El Ministerio de Desarrollo Social destinará unos 1.800 cupos para atender a personas en situación de calle durante el invierno. Las autoridades adelantaron que este año se contará con 24 horas de forma continua en los centros y no únicamente en las olas de frío como ocurría anteriormente. Ya estos días empezamos a mover la maquinaria, visto las bajas temperaturas, ya empezamos coordinaciones con distintas intendencias y con el Ministerio del Interior para reforzar la atención. El traslado básicamente es como siempre, con los móviles del Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente que se refuerza la presencia del Ministerio del Interior, con quien también ejecutamos la ley de faltas, pero en este caso ellos apoyan con móviles específicos para el traslado de personas a los refugios. ¿Cuántos cupos disponibles? Vamos a tener 1.800 cupos de emergencia y después todo lo que es 24 horas. Abrimos 24 nuevos hogares, 24 horas. Yo estuve recorriéndolos el otro día. La verdad que se vienen a sumar a otros que ya existían. Es muy grato ver no solo la mejora en la calidad de la convivencia en el vecindario, digamos, con los vecinos, sino además la calidad de vida de las personas, cómo lo empiezan a sentir como su hogar y se empiezan a proyectar más adelante. Ya estuve hablando con algunas usuarias que incluso se planteaban retomar su carrera, empezar una carrera nueva. Como que la gente empieza a visualizarse más hacia futuro, ya teniendo más asegurado el presente. El gobierno presentó su primer bono de impacto social destinado a la educación dual. El proyecto busca que privados financien proyectos sociales a cambio de una retribución que variará según los resultados obtenidos. Es un nuevo tipo de contrato que justamente se basa en alcanzar los resultados para desembolsar ese recurso. Si los resultados no se alcanzan, el Estado no paga. Esa es la innovación de este instrumento y por primera vez se va a alargar este bono acá en Uruguay, como ya hay en el resto del mundo. ¿Qué indicadores se atiene? Bueno, en este bono que estamos largando ahora, como el primer bono de impacto, lo que hace es apuntar a la formación dual y financia lo que es Ánima, bachillerato tecnológico, que financia a una generación de 50 jóvenes de contextos vulnerables que hacen cuarto, quinto y sexto y que hacen educación y trabajo. Entonces los indicadores que vamos a establecer para liberar los pagos son aprobación del ciclo educativo, graduación y luego si tras el año de haber salido consiguieron un empleo y lo sostuvieron por cuatro meses o más o si continuaron a la educación terciaria. Esos son los indicadores que van liberando los pagos a los inversores. En otros países se han probado un montón de intervenciones sociales con estos bonos sociales. Se han financiado intervenciones con personas en situación de calle, con organizaciones que acompañan a personas que recuperan la libertad. Hay muchos bonos en educación y empleabilidad, bonos en apoyo a los migrantes a reinsertarse. Entonces tenemos casi 300 bonos en todo el mundo que han canalizado más de 700 millones de dólares hacia estos temas sociales y alcanzan a 2 millones y medio de usuarios que están en estas cosas. Así que las posibilidades son realmente muy amplias y nosotros estamos muy emocionados que luego de este primer piloto podamos también financiar otro tipo de intervenciones en estas temáticas tan complejas de resolver desde solo un actor de la sociedad. Entre sábado y domingo se registraron 5 homicidios en el país. 3 sucedieron en Canelones, 2 en Montevideo y una de las víctimas no ha sido identificada. La violencia volvió a ser protagonista este fin de semana en el país ya que en 24 horas se consumaron 5 homicidios. El primero de los casos fue en el barrio La Paloma. Allí un joven de 21 años sin antecedentes penales recibió un disparo en la cabeza cuando manejaba su auto acompañado por su pareja. La mujer declaró que en determinado momento escuchó varios disparos y cuando volteó a ver a su novio se percató que había recibido un impacto de bala. Hora más tarde, personal de la perfectura de Montevideo encontró el cuerpo de una mujer desmembrado y en avanzado estado de descomposición en un predio de la Administración Nacional de Puertos en Puntas de Sallago. Según la información policial, el cadáver llevaba en el lugar aproximadamente dos meses y ahora se trabaja en la identificación de la víctima. Por otro lado, en la noche del sábado ocurrió un doble homicidio en un almacén de la localidad canaria de Parque del Plata. Allí, un hombre de 47 años, poseedor de varios antecedentes penales y su yerno de 18, fueron asesinados a disparos. Por este caso, hay una mujer y un hombre detenidos señalados como los autores del crimen. Hora más tarde, un hombre de 32 años, poseedor de antecedentes penales, también fue asesinado en Ciudad de la Costa. Según la información policial, dos personas llegaron a la casa de la víctima y le efectuaron varios disparos para luego darse a la fuga. Y la policía continúa en estos momentos la búsqueda para dar con el paradero del hombre que en la pasada madrugada roció con combustible y prendió fuego a su pareja. Un hecho que se produjo en el barrio Colón, en Montevideo. Según indicaron fuentes policiales, la mujer estaba dentro de un bar cuando en determinado momento alguien le pidió que saliera y ella accedió. Cuando la víctima ya estaba en el exterior, el hombre la roció con combustible y la prendió fuego. La víctima caminó varias cuadras hasta llegar a la casa de su hermano. Allí llamaron a una ambulancia que la llevó al Hospital del Cerro y luego al Centro Nacional de Quemados, donde permanece internada con graves quemaduras. Pasamos a otros temas. La refinería de La Teja estará 100% operativa en los próximos días tras la parada técnica que se tuvo que dilatar por causa de la lluvia. El costo final fue de 80 millones de dólares, un millón más de lo previsto. La refinería de La Teja ya está operando, estamos haciendo gasolina, gasoil, nos queda solamente la unidad de cracking, que es la que realiza propano y super gas. En definitiva todo lo demás ya está en producción, tuvimos que hacer algunos ajustes en torres, algún bypass, pero en la refinería en este momento ya tenemos producto en tanque, producto refinado del crudo, con el cual hoy podemos decir que lo único que nos está faltando son algunos detalles de operación y el cracking, que es lo que termina siendo, para ser gráfico, el super gas. El cambio, los días de lluvia, cuestiones extraordinarias, han demorado un poco la puesta en marcha. Pero la parada fue, en términos generales, fue óptima, fue sostenida, fue bien realizada y con muy buenas condiciones por nuestro personal, por el personal contratado y por todas las empresas que prestaron servicios, con lo cual la parada fue sólida. Y en definitiva en cuanto a los costos de la refinería, estamos hablando de 79 millones de dólares, ese es el costo total que tuvo la parada, sin perjuicio de algún ajuste menor, que estamos hablando de un millón de dólares más por alguna operación o demora con estas cuestiones, como dije, producto de las lluvias y condiciones laborales que nosotros tenemos que garantizar. Y ANCAP aguarda la autorización del Ministerio de Ambiente para avanzar en la búsqueda de hidrocarburos en la plataforma marítima. El presidente interino de ANCAP, Diego Durán, dijo que las empresas petroleras evolucionaron en la protección del ambiente. Hace un año y medio que ANCAP con el Ministerio de Ambiente se viene trabajando en encontrar las mejores oportunidades para realizar sísmica y por supuesto estas exploraciones a partir de los siete bloques que han sido adjudicados a empresas petroleras. En este caso son empresas que hacen contratos de servicios, de soporte a las empresas que van a estar cumpliendo estos contratos y esas empresas requieren la solicitud de autorizaciones ambientales. En esto ya previamente ANCAP venía trabajándolo y por supuesto queremos encontrar las mejores prácticas, por supuesto ambientales, en lo cual tanto el Ministerio de Ambiente que es su resorte lo defina y encontrar estas soluciones. Por supuesto que ANCAP ya ha hecho exploraciones, la última fue en el año 2017. En este caso son contratos con empresas de multiservicios que prestan a las empresas petroleras que van a realizar los contratos de sísmica que ya están firmados con ANCAP. Hoy las empresas petroleras también tienen una evolución de sostenibilidad, de soporte y apoyo a las mejores prácticas para el cambio climático y la protección del ambiente. En ese sentido estamos encontrando las mejores prácticas para ello. A partir de lo que ocurre en Namibia, en África, eso genera un apetito comercial del cual ANCAP históricamente, comercialmente ha venido trabajando y es el desarrollo internacional de la compañía estatal uruguaya petrolera en cuanto a su vinculación con otras petroleras del mundo. Bueno, y vamos a recibir a Claudio Fantini, periodista y analista internacional a propósito de las elecciones en Cataluña. Primero que nada, la bienvenida, el abrazo a la distancia como siempre. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, Humberto. Muy buenas tardes. Rosario. Hola, Claudio. Bueno, bien, Partido Socialista Catalán gana las elecciones en Cataluña, 42 diputados. ¿Cómo se modifica el escenario político catalán con este resultado? Se modifica de una manera drástica, Humberto. Es un cambio sísmico el que ha producido las elecciones de ayer en Cataluña, ¿no? Y por ende tiene un impacto en toda España, Europa entera estaba mirando qué pasaría en las urnas catalanas, porque ya no es solo la política en Cataluña y por ende en toda España, sino en el tablero europeo también tiene incidencia. ¿Por qué digo que es un cambio drástico, un cambio muy sísmico? Porque nunca habían sacado un resultado tan pobre las fuerzas independentistas. Fue una suerte de derrumbe de los partidos independentistas. Han obtenido, si uno suma los tres, los que sacó Juntspercat, que lidera Puigdemont, Esquerra Republicana, que lidera Oriol Junqueras, y la CUP, el tercer partido independentista, el más chico de los tres, pero significativo también. Se ve que es el peor resultado de los independentistas prácticamente desde 1980. Hay que remontarse todas esas décadas para encontrar un resultado tan malo para los independentistas. Crecieron los partidos españolistas, o sea, los que están en la vereda de enfrente de Juntspercat, de Esquerra Republicana y de la CUP. Estos tres partidos lo que proponen es que Cataluña salga del reino de España, que se independice, que sea un nuevo Estado totalmente independiente, integrando la Unión Europea, ya no como parte de España, sino el nombre de sí misma, de Cataluña. Bueno, los partidos españolistas, el Partido Socialista Catalán, que es el brazo catalán del Partido Socialista Obrero Español, el de Felipe González, el de actual presidente Pedro Sánchez, también el Partido Popular, el Partido Ultranacionalista Vox, son partidos que proponen que Cataluña siga siendo parte de España, que no se separe del reino que tiene su capital en Madrid. Y esas fuerzas han crecido. La única que cayó hasta punto tal que perdió toda presencia en el Parlamento es Ciudadanos, un partido que nació en Cataluña, que no hace demasiados años pudo gobernar la Generalitat, que es el gobierno autonómico catalán, y que ahora quedó afuera. Pero como se mantuvo Vox, como creció el PP, y como creció significativamente el Partido Socialista Catalán, los españolistas han crecido, han sido los grandes ganadores, mientras que los independentistas son los grandes perdedores. Esto no resuelve totalmente la cuestión, si bien el que mayor posibilidad tiene de convertirse en el próximo presidente de la Generalitat, como se le llama allí, es Salvador Illa, el candidato por el Partido Socialista, no quiere decir que le haya quedado todo servido en bandeja. Quedó a bastantes puntos de la mayoría parlamentaria necesaria, como para formar un gobierno en soledad y un gobierno lo suficientemente sólido, con una mayoría sólida. No tiene esa mayoría, va a tener que tejer acuerdos, va a necesitar a uno de los partidos separatistas, va a empezar por intentar con Esquerra Republicana, Esquerra tendría que colaborar con ese gobierno, aceptar, formar parte y darle mayoría a Salvador Illa, porque Salvador Illa y los socialistas liderados por él apoyaron al gobierno que encabezó Esquerra Republicana en estos últimos años. Pero bueno, ahí está Puigdemont queriendo hacer la gran Pedro Sánchez también, ¿no? Porque así como Pedro Sánchez consiguió, mediante pactos de amnistía con las fuerzas separatistas, seguir en el poder a pesar de que había perdido la última elección frente a Núñez Feijó, el candidato del PP, bueno, Puigdemont se dispone a encabezar el próximo gobierno a pesar de que perdió, él salió segundo, el ganador fue el socialista Salvador Illa. Todavía todo está por verse, pero los números hablan claramente de que los independentistas ya no son mayoría y ya muy difícilmente puedan encabezar el próximo gobierno. Bien, Claudio, y ya para ir finalizando este contacto te pregunto sobre el final. Y en el escenario español, ¿qué sucede? ¿Cuál es el impacto y la significación? Yo creo, Rosario, que el gran beneficiado por este resultado es Pedro Sánchez y por ende el gran perdedor a nivel nacional es Núñez Feijó y el PP. ¿Por qué digo esto? Si el PP en Cataluña no ganó, pero creció, sumó escaños en lugar de haber perdido escaños. Sí, sin embargo, el hecho de que haya ganado el Partido Socialista en Cataluña y el hecho de que los independentistas hayan perdido tantos votos, hayan sido derrotados como lo fueron, muestra que lo que vaticinaban el PP y Vox, que era que los acuerdos de amnistía con que Sánchez logró los votos para su investidura, los votos de Junts per Cat, los votos de Esquerra Republicana, a cambio de amnistías, votos para su investidura, que esto iba a ser una tragedia para España, que esto iba a favorecer a los independentistas que iban a continuar en el poder más fortalecido y que intentaría nuevamente un referéndum soberanista como el que hicieron en la última oportunidad. Bueno, no ha ocurrido eso, los independentistas no solo no se debilitaron, no se fortalecieron con los acuerdos de amnistía que les dio, que lograron con Sánchez, sino que se derrumbaron, se debilitaron totalmente. Las fuerzas españolistas son las que han crecido. Esto a nivel nacional fortalece a Sánchez, es un balón de oxígeno en la situación que estaba, porque estaba en una situación compleja por varias cosas, mientras que debilita a Núñez Feijóo, no va a poder festejar que su partido haya crecido en Cataluña porque su discurso fue derrotado en Cataluña. Bien, Claudio, te agradecemos mucho este contacto por hoy. Veremos entonces cómo sigue todo por ese Estado catalán allí en España y ver el impacto que tiene entonces de ahora en más. Muchas gracias. Abrazo, Rosario. Abrazo, Humberto. Hasta cualquier momento. Que pases bien, Claudio. Una avioneta con dos tripulantes cayó en Avenida del Nácar, esquina del Peñón. Esto es en la zona de Marindia, en el departamento de Canelones. El aparato iba tripulado por dos personas, un instructor de vuelo y su alumno, quienes resultaron ilesos. Esto se debió, en buena medida, a que el monomotor contaba con un paracaídas, dispositivo que fue el que terminó amortiguando el impacto. La nave había despegado del aeropuerto de Carrasco y de momento se desconocen las causas de este accidente. Increíble. Afortunadamente increíble. Abrieron la puerta de la avioneta y salieron los dos, que quedaron parados luego de que la avioneta hiciera un tirabuzón y que por suerte el piloto, quien era el instructor, pudo accionar ese paracaídas, que yo no lo sabía, es un paracaídas de la avioneta, que lo que consiguió fue desacelerarla y amortiguar el golpe, que igualmente, viste que fue de punta contra el piso. Increíble. Bueno.